...formas, y lo que está más allá de las formas no puede percibirse nunca, simplemente puede experimentarse en el mundo interno, en el mundo interno. Y en este caso, amigos míos, nuestro ego también es una forma, nada más. Cuando nosotros hablamos sobre la personalidad, sobre la individualidad, y la individualidad o la personalidad también es una forma, una forma, que en el campo del yoga nosotros tenemos que ir fuera, más allá del ego, del ego. En este caso, la verdad suprema y el ser no pueden ser dos cosas diferentes. Entonces, la verdad que no tiene ninguna forma de el ser, son la misma cosa, misma cosa, no pueden ser dos cosas. Y entre la verdad suprema, que está libre de todas las formas, y nuestro pensamiento, existe la pared de los pensamientos. Este lado tenemos pensamientos, otro lado tenemos la verdad suprema, para llegar al ser supremo, la verdad suprema, nosotros tenemos que trascender toda la pared de toda la pared de los pensamientos. Los pensamientos son las tendencias mentales. Por eso el yoga dice que nosotros tenemos que cesar, tenemos que detener todas las tendencias mentales que tenemos en este momento. Aquel que puede cesar las tendencias, debe ser el dueño de su mente, debe ser. Yo digo, por favor, no piensen, no piensen, un segundo, por un segundo, hagan por favor. Ustedes van a tener problemas, ¿cierto? Ustedes pueden pensar en millones de las cosas, pero no pueden detener sus pensamientos por un momento. Es problema, es gran problema. Nosotros hemos manejado nuestro coche y nosotros no tenemos frenos, ¿cierto? Un coche sin freno es terrible, es terrible. Todos nosotros siempre tenemos muchas experiencias terribles. Yo no quiero pelear con mi compañero, pero mi mente no me coopera, no coopera conmigo. Entonces, contra mi voluntad, yo empiezo a pelear. Cuando yo estoy solo, siempre yo pienso, yo no voy a pelear con mi amigo. Yo no voy a decir nada malo a otra persona, pero cuando él viene, inmediatamente yo digo las cosas que no quiero decir. ¿Qué significa eso? Eso significa que mis frenos mentales no son buenos. Yo no soy dueño de mi coche. Yo estoy manejando la coche, pero no tengo control sobre mi coche de la vida. Entonces, el yoga trata de arreglar los frenos de esta manera que el coche de la mente debe pararse completamente. Completamente. Es una cosa muy difícil, muy difícil, ¿cierto? Uno tiene que cambiar toda la actitud de la vida. Con estas ideas filosóficas, nosotros tenemos que entrar ahora en la discusión concreta. Con esta discusión concreta, porque según el anuncio, nosotros tenemos que hablar sobre los yamas y niyamas. ¿Qué significa yamá o niyamá? En realidad, ambos significan entrenamientos, entrenamiento. Las reglas morales, las reglas morales, las reglas morales, y estas reglas morales o entrenamientos morales tienen dos tipos, dos tipos. Un tipo es prohibitorio, y otro es regulatorio. Hay dos tipos, ¿cierto? Regulatorio. Regulatorio. Hay dos tipos. Entonces, un tipo de las reglas nos dicen lo que no tenemos que hacer. Y otro tipo de las reglas nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer. Ajinsa, 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 Asteya, Brahmacharya y Aparigraha. ¿Sat que significa veracidad? Uno tiene que decir lo que es. En este momento no tenemos que pensar en la verdad absoluta. Nosotros estamos viviendo en el mundo. Tenemos que decir las cosas como existen en el mundo. Y aquel que dice las mentiras va a tener la intranquilidad mental todo el tiempo, todo el tiempo. Como un día yo dije, mentir es muy bueno, es muy bueno. Uno puede mentir una vez, no hay ningún problema. Pero el problema es que nadie puede decir las mentiras solamente una vez. No es posible. Tan pronto como uno diga una mentira, empieza la cadena interminable de las mentiras. Una vez uno dice algo malo y después tiene que esconder. Y para esconder la mentira, él tiene que decir otra mentira. Mentira a mí, mentira a mí, mentira. Entonces se crea un mundo de las mentiras. Mentira. Yo digo, amigo mío, usted debe pensar en el ser. Swami, yo quiero pensar en el ser, pero tengo problemas. ¿Y qué tipo de problema usted tiene? Oh, yo tengo que buscar un abogado. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que buscar un abogado? Él puede ayudarme en esconder mis mentiras, ¿es cierto? Ustedes todos saben que los abogados son muy respetables en la sociedad, ¿es cierto? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Solamente para ayudar a la gente en mentir más y más, ¿es cierto? A decir las cosas malas y más, ¿es cierto? ¿Cómo, cómo uno puede engañar a otros? No sé, no sé. Mis palabras son muy duras, ¿es cierto o no? Duros. Y ahora en el mundo existe tanta mentira que la gente no cree en la verdad. Una persona muy sencilla, muy sincera puede ir a una oficina y dice la verdad. No, 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 usted no habla la verdad. No dice la verdad. Yo estoy diciendo, no nadie puede decir la verdad. Es un pretexto en la vida, en el mundo. Es una cosa terrible y terrible. Ahora, la gente que dice las mentiras no tiene ningún miedo. Solamente la gente que habla la verdad tiene que sentir el miedo en su vida. Es una gran paradoja, una gran paradoja en la vida, en la vida. Y, ¿qué podemos hacer? Nosotros somos los estudiantes de yoga, muy bien, pero no podemos... Muy buenos clientes, los abogados, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Tenemos que hacernos los clientes de la verdad. De la verdad. Entonces, el yoga dice al principio, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo es? Usted ve las cosas, tiene que decir. Decir. Y después, usted puede tener problemas con el mundo, no problema, no problema. Pero de cualquier manera, usted no va a tener ningún problema con su conciencia. Entonces, uno tiene que hacerse una persona buena en la relación de su conciencia, en lugar de hacerse una persona buena en el mundo. ¿Es cierto? Todos dicen, ah, esta persona es maravillosa. Maravillosa. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Importa es que en sus ojos, según su pensamiento, según su comprensión, comprensión, usted es o no es una persona buena? Buena. Y aquel que dice las mentiras y mentiras todo el tiempo, no puede dormir apropiadamente. Ustedes saben, todos saben, yo no tengo que explicar, simplemente tengo que indicar, nada más, nada más. Por eso el yoga dice, traten de practicar la veracidad en su vida. No van a obligar a ningún suami o tampoco al maharji patanjali. Es en nuestro interés. Es en nuestro interés. Nosotros tenemos que captar esta idea. Cierto. Era así. Aquel que habla la verdad, dice las verdades, sin duda al principio tiene problemas. es una 집에 Corau, que la verdad no. que la verdad no. No. Seguml150.